La Federación Nacional de Arroceros implementó el Programa de Adopción Masiva de Tecnología AMTEC, por el cual se reconoció que por medio de este se llega a ahorrar agua en el cultivo del cereal. Hemos logrado optimizar el consumo de agua y disminuirlo a cantidades que verdaderamente ya se reflejan directamente en la huella hídrica del cultivo. Algunos de los puntos más importantes para el ahorro de agua en este cereal son Primero, la micronivelación del terreno con land plain y la taipa. Estos son elementos tecnológicos que ofrece FEARROS a la comunidad en general. Aquí se están sembrando en promedio 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas y estamos teniendo unas producciones en este momento por el orden de los 120 bultos por hectárea. Dos, el caballoneo. Es aquí donde el lote o el terreno debe tener una distribución y nivelación adecuada en la que se observen canales por donde el agua debe tener un curso y una entrada y salida de este lote. Con los experimentos, con los trabajos que hemos realizado, nosotros hemos desmidiado hasta un 40% de los lotes experimentales, el consumo de agua. Tres, las canaletas a la entrada y salida del lote, las cuales miden el desperdicio y no el gasto del agua en el terreno. Esta canaleta cuenta con un sensor, un sensor que va a proyectar, que va a emitir una señal que va a rebotar y nos va a permitir saber la altura a la que está el agua. Para eso tenemos aquí, contamos con unas regletas que nos están diciendo la altura. Este instrumento funciona por medio de paneles solares, lo que garantiza que la información está disponible y se lea en tiempo real cuando el productor así lo desee. Una canaleta similar a esta está en el otro extremo, a la salida del lote. El lote siempre tiene una diferencia de altura, entonces tenemos una a la entrada, la parte alta y una a la salida de la parte baja. Esto nos permite determinar cuánta agua realmente está saliendo y cuánta se está quedando en el lote. Antiguamente caballoneaban con discos, hoy en día caballoneaban con taipa, antiguamente no sabían lo que era micronivelar un suelo. Hoy en día la gente ya ha visto la necesidad de micronivelar el suelo, ha visto la necesidad de hacer unos caballones con curvas a nivel, que era algo que no se veía antiguamente y que realmente, aparte de que generaba muchas pérdidas en campo por la pérdida de semillas, también generaba un impacto ambiental negativo por el mal uso del agua y por la excesiva necesidad de la utilización de productos para el control de muchas plagas de enfermedades.